Amén. Amén. Y hace ocho días yo les di un pequeño resumen, de acuerdo, de la pérdida de la virginidad que sufrió Tamar por medio de su hermano Amnon. Entonces vamos al capítulo 13 directamente, amados Sajim, aleluya, del segundo libro de Samuel. Ya el resumen ya está filmado y grabado desde luego de este capítulo 13. Hace ocho días leímos los diez primeros versos. Ahora vamos a leer todo el capítulo. Amén. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, hació de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Ahora, verso 13, vamos hacia el verso 13. Es el capítulo 13, el verso 13, porque ya los diez primeros versos ya los habíamos leído. Vamos hacia el verso 13, todos en segunda de Samuel, capítulo 13, verso 13. ¿Lo tienen? Homénag. Porque, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Masel no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la había aborrecido, fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Masel no la quiso ir, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Eso fue una vejación del diablo, en pocas palabras. Eso fue una vejación del diablo. Ahora, desgraciadamente hay ajayot, pongan atención, desgraciadamente hay ajayot, que realmente son kadoshot, o sea que son santas, que sus maridos no son convertidos y que prácticamente las violan. Esto es grave, estos casos los vemos, esos casos los veo en la oficina, esos casos los atiendo por teléfono. Entonces, aquí estamos hablando, bueno, de lo que hizo Amnón, pero en la actualidad es un problema bastante grave, porque una relación sexual forzada, eso no es amor, eso es una violación. Ahora, está bien, las ajayot cumplen con su obligación de, con su marido, pues en el aspecto marital, lógico, pero ya forzarlas a tener relaciones sexuales, eso es una violación. Entonces, créanme lo que son casos bastante delicados, porque muchas veces esos hijos, nosotros lo que tenemos que hacer es orar para que se haga la rajamín del Eterno, que el Eterno dé su atarrazón, oramos porque se haga su voluntad, que haya mucha rajamín de parte de la vaca dus, para con esta ajod, esta ajod, esta ajod, esta ajod, etc. Y los niños que vengan, vengan lo mejor posible, porque un niño que es concebido en esas condiciones, no es lo óptimo, no es lo óptimo, es un bebé. Y lo peor es esto, amados, aquí pongan atención, lo peor es que el papá, los papás, o sea los varones, y luego dicen, bueno, quedaste embarazada, abórtalo. O sea, es un sufrimiento el que tenemos en muchas ajod, a nivel mundial y a nivel local, que tenemos que ponernos a orar más, a ayunar más, a amarnos más. ¿Cuántas mujercitas no derraman lágrimas aquí en la oficina? Siendo que son verdaderamente santas, Kadoshot, pues, y ellas me dicen, Roe, pasó esto, pasó el otro, pasó esto, esto, entonces, si no somos capaces de sentir dolor por ellas, entonces no somos mesiánicos. ¿Queda claro? O sea que hay algo más por lo que tú debes de orar, por lo que tú debes de ayunar, antes de estar pensando en ti mismo. Hay más sufrimiento del que te puedes imaginar, amado. No estoy reclamando, estoy diciendo que en lugar de estar pensando tonterías, debemos de pensar en los demás, bendecir a los demás, orar por los demás, ayunar por los demás, e intervenir para poder aliviar lo más que podamos ese dolor. Solamente Yahweh puede aliviar ese dolor. Pero nosotros en lo que corresponde como Rohim, como Saqenim, o como hermanos todos, como Ajim o Ajayot, bendecir a esas hermanas. ¿Aleluya? Sigue Ajayot. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón, ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se anguste tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar a su hermana. Aconteció pasado dos años, que Absalón tenía esquiladores en Balazor, que estaba junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Entonces, ministraba yo hace ocho días, tú lo tienes en tus apuntes, que dos años pasaron para la venganza. Así lo anotaste, ¿verdad? Sí, sigue allá. Y vino Absalón al rey y dijo, He aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey Absalón, No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, Herid a Amnón, Entonces matadle. Y no temáis, Pues yo lo he mandado. Esforzados pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón, Hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, Y montaron cada uno en su mula, Y huyeron. Estando ellos aún en el camino, Llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, Y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, Rasgó sus vestidos, Y se echó en tierra. Y todos sus criados que estaban junto a él, También rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, Hijo de Simea, Hermano de David, Habló y dijo, No diga mi señor, Que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, Pues solo Amnón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón, Esto había sido determinado, Desde el día en que Amnón forzó a atamar a su hermano. Por tanto, Ahora no ponga mi señor el rey en su corazón, Ese rumor que dice, Todos los hijos del rey han sido muertos, Porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entretanto, Alzando sus ojos el joven que estaba de Atalaya, Miró, Y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, Del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, He allí los hijos del rey que vienen, Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, He aquí los hijos del rey que vinieron, Y alzando su voz, Lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos, Lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó, Y se fue a Talmay, Hijo de Amiud, Rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo, Todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús. Y estuvo allá tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, Pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. Ahora volviendo al ejemplo que les ponía yo a Amado Sahim, Que esto es real, De la violación de nuestra Sahayot, Por parte de sus maridos, Porque vuelvo a repetir, Una relación forzada es una violación. He visto a veces casos de depresión en las hermanas, Y dicen, Bueno, Roe, si es así, Yo quiero consultarle, etcétera, etcétera, Que sufrí así, X sufrimiento más. Pero a lo que voy es que muchas de ellas, Viendo que sus maridos quieren que la hermana aborte, Lógico que nosotros estamos en contra de eso. Pero llega un momento en que las hermanas son tan, ¿Cómo podría decir? Ellas no buscan abortar, lógico. Las que son cadoshó, lógico. Y entonces, Pero se abandonan un poco, O mucho, Y entonces no ven a su médico de confianza, No se toman vitaminas para el embarazo, Empiezan a rechazar al bebé, Y entonces, Ahí ya, Lógico, Al haber rechazo y haber todo, Muchas veces hemos visto como hay abortos, Aunque no se lo hayan provocado directamente, El no vitaminarse, El no atenderse, etcétera, etcétera, etcétera. Son casos muy engorrosos, Amados, Sahine, Y bueno, Creí conveniente decir este ejemplo, Para que todos estemos mejor preparados, Para atender casos como este, Es decir, Como el de nuestra Zagayot, Que son forzadas por sus maridos. Bueno, El capítulo 14, Amados, Vamos al capítulo 14, Y vamos a anotar esto, Tecoa, 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 Está a 11 kilómetros, O estaba a 11 kilómetros de Baitlehem, De Belén, De Baitlehem, A 11 kilómetros, Ahora, No sé si tienes a la mano Amos, A ver, Busca Amos, Gerardo, Porque aquí vivió Amos, O sea, Amos en Tecoa, Si recordamos, Tienes el capítulo 1, Verso 1, De Amos, ¿Sí? ¿No lo tienes? Bueno, A ver, Bueno, Eso es como un dato general, ¿Eh? ¿De acuerdo? Sí, Esta, Esta Tanakh, Es que no lo quería yo hacer, Porque esta Tanakh está muy, ¿Sí lo tienes? A ver, Lelo, O me, Amos 1, 1, No, 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 Elaj, Las palabras de Amos, Que fue uno de los pastores de Tecoa, Que profetizó acerca de Israel, En días de Usías, Rey de Judá, Y en días de Jeroboam, Hijo de Joás, Rey de Israel, Dos años antes del terremoto, Entonces, Entonces, Sí, En esa misma ciudad, Vivió Amos después, No sé si fui claro, Sí, Bueno, Entonces, El único que va a leer es el A, Porque está siendo grabado, Y su micrófono está directamente hacia la consola, Para que salga bien, Bueno, Entonces, A ver, Tecoa a 11 kilómetros de Bailegem, ¿De acuerdo? Ahí después vivió Amos, ¿Omen? Eso ya lo vimos, Ahora, Anoten esto, El general Joab, Preparó a la mujer, Y su historia, Ahorita lo vamos a ver, Él preparó a esta mujer, Que se presenta ante el rey David, ¿De acuerdo? Vamos entonces al capítulo 14, Ahí, En segunda de Samuel, Omenar, Conociendo Joab, Hijo de Sarbia, Que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, Envió Joab a Tecoa, Y tomó de allá a una mujer astuta, Y le dijo, Yo te ruego que finjas estar de duelo, Y te vistas ropas de luto, Y no te unjas con aceite, Sino preséntate como una mujer, Que desde mucho tiempo, Está de duelo por algún muerto, Y entrarás al rey, Y le hablarás de esta manera, Y puso Joab las palabras en su boca, Entró pues aquella mujer de Tecoa, Y le dijo al rey, Y postrándose en tierra sobre su rostro, Hizo reverencia, Y dijo, Socorro, Oh rey, El rey le dijo, ¿Qué tienes? Y ella respondió, Yo a la verdad, Soy una mujer viuda, Y mi marido ha muerto, Tu sierva tenía dos hijos, Y los dos riñeron en el campo, Y no habiendo quien lo separase, Hirió el uno al otro, Y lo mató, Entonces toda esta historia, No es real, La inventó, ¿Quién? Joab, El general, Sigue, Y aquí toda la familia, Se ha levantado contra tu sierva, Diciendo, Entrega al que mató a su hermano, Para que le hagamos morir, Por la vida de su hermano, A quien él mató, Y matemos también al heredero, Así apagarán el asco que me ha quedado, No dejando a mi marido, Nombre ni reliquia sobre la tierra, Entonces el rey dijo a la mujer, Vete a tu casa, Y yo daré órdenes con respecto a ti, Y la mujer de Tecoa dijo al rey, Rey señor mío, La maldad sea sobre mí, Y sobre la casa de mi padre, Más al rey y su trono sean sin culpa, Y el rey dijo, Al que hablare contra ti, Tráelo a mí, Y no te tocará más, Dijo ella entonces, Te ruego, Oh rey, Que te acuerdes de Yahweh to lohim, Para que el vengador de la sangre, No aumente el daño, Y no destruya a mi hijo, Y él respondió, Vive Yahweh, Que no caerá en un cabello, De la cabeza de tu hijo en tierra, Y la mujer dijo, Te ruego que permitas que tu sierva, Hable una palabra a mi señor el rey, Y él dijo, Habla, Entonces la mujer dijo, ¿Por qué pues, Has pensado tu cosa, Es una cosa semejante, Contra el pueblo del ojim? Porque hablando el rey, Esta palabra, Se hace culpable el mismo, Por cuanto el rey, No hace volver a su desterrado, Porque de cierto morimos, Y somos como aguas, Derramadas por tierra, Que no pueden volver a recogerse, Ni el ojim quita la vida, Sino que provee medios, Para no alejar de sí al desterrado, Y el haber yo venido ahora, Para decir esto al rey mi señor, Es porque el pueblo me atemorizó, Y tu sierva dijo, Hablaré ahora al rey, Quizá él hará lo que su, Quizá él hará lo que su sierva diga, Pues el rey oirá, Para librar a su sierva, De mano del hombre, Que me quiere destruir, A mí y a mi hijo juntamente, De la edad del ojim, Tu sierva pues, Que dice, Tu sierva pues, Dice, Sea ahora de consuelo, La respuesta de mi señor el rey, Pues que mi señor el rey, Es como un malag del ojim, Para discernir entre lo bueno y lo malo, Así ya hueto el ojim, Sea contigo, Entonces David respondió, Y dijo a la mujer, Yo te ruego, Que no me encubras nada, De lo que yo te preguntare, Y la mujer dijo, Hable mi señor el rey, Y el rey dijo, No anda la mano de Joab, Contigo en todas estas cosas, La mujer respondió y dijo, Bebe tu alma, Rey señor mío, Que no hay que apartarse a derecha, Ni izquierda, De todo lo que mi señor el rey, Ha hablado, Porque tu siervo Joab, Él me mandó, Y él puso en boca de tu sierva, Todas estas palabras, Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, Pero mi señor, Es sabio conforme a la sabiduría, De un malag del ojim, Para conocer lo que hay en la tierra, Entonces el rey dijo a Joab, He aquí yo hago esto, Ve y haz volver al joven Absalón, Y Joab se postró en tierra, Sobre su rostro, E hizo reverencia, Y después que bendijo el rey, Dijo, Hoy ha entendido tu siervo, Que he hallado gracia en tus ojos, Rey, señor mío, Pues ha hecho el rey, Lo que su siervo ha dicho, Se levantó luego Joab, Y fue a Jesús, Y trajo a Absalón a Yerushalayim, Mas el rey dijo, Vayase a su casa, Y no vea mi rostro, Y volvió Absalón a su casa, Y no vio el rostro del rey, Y no había en todo Israel, Ninguno tan exaltado, Por su hermosura como Absalón, Desde la planta de su pie, Hasta su coronilla, No había en el defecto, Cuando se cortaba el cabello, Lo cual hacía al fin de cada año, Pues le causaba molestia, Y por eso se lo cortaba, Pesaba el cabello de su cabeza, Doscientos ciclos de peso real, Anoten esto, Veintiún kilos pesaba su cabello, Veintiún kilos, ¿Te imaginas? Veintiún kilos, Si lo anotaron, Amén, Sigue, Y le nacieron a Absalón tres hijos, Y una hija que se llamó Tamar, La cual era mujer, De hermoso semblante, Y estuvo Absalón por espacio, De dos años en Yerushalayim, Y no vio el rostro del rey, Y mandó a Absalón por Joab, Para enviarlo al rey, Pero él no quiso venir, Y envió a un por segunda vez, Y no quiso venir, Entonces dijo a sus siervos, Mirad, El campo de Joab, Está junto al mío, Y tiene ahí cebada, Id y prendele fuego, Y los siervos de Absalón, Prendieron fuego al campo, Entonces se levantó Joab, Y vino a casa de Absalón, Y le dijo, ¿Por qué han prendido fuego, Tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, He aquí yo enviado por ti, Diciendo que vinieses acá, Con el fin de enviarte al rey, Para decirle, ¿Para qué vine de Jesús? Mejor me fuera, Estarán allá, Vea yo ahora el rostro del rey, Y si hay en mi pecado, Máteme, Vino pues Joab al rey, Y se lo hizo saber, Entonces llamó a Absalón, El cual vino al rey, E inclinó su rostro a tierra, Delante del rey, Y el rey besó a Absalón, Amen, Ahora el capítulo 15, Amados, Anoten esto, En el capítulo 15, Pueden anotar esto, Absalón se hizo muy visible, Absalón se hizo muy visible, O sea muy notable, Quería hacerse notar, En los audios de espíritus de Jezabel, Está el ejemplo, Lo grabé, De Absalón, Entonces él quería robar el corazón, De la gente hacia él, Para que se alejaran de su padre David, Si recuerdan, ¿Verdad? Si, Bueno, Ahora, Anoten esta idea también, Dando a entender, Que su padre estaba muy ocupado, Dando a entender, Eso le decía a la gente, ¿Verdad? Que su padre estaba muy ocupado, Y que no había puesto jueces, Que escucharan al pueblo, Repito, Entonces, Lo que trataba de decir, Absalón es, Mi padre está muy ocupado, Ni siquiera ha puesto jueces, Para que los atiendan, Miren, Yo los voy a atender, Queriendo robar el corazón de la gente, Ahora, Anoten esto, Amados, Sajín, Cuatro años, Absalón, Cuatro años, Absalón, Había estado, Alejando, Al pueblo, Del rey David, Cuatro años, Aleluya, Me dice, No no me hay, Amados, Sajín, Ahora, Anoten esta idea, Para salvar la ciudad de Yerushalayim, Para salvar la ciudad de Yerushalayim, David, El rey David se dirigió al oriente, Al otro lado del jardín, Del Jordán, Si podemos continuar, Ahora, Anoten esta idea también, Les va a servir, Sadok y, Abiatar, Eran Kuanim, Entonces, Ellos se quedaron, En Yerushalayim, Sadok y Abiatar, Eran Kuanim, Se quedaron en Yerushalayim, De acuerdo, Ahora, Otra idea, Para los que, Porque hay hermanos muy nuevecitos, Que, Han salido de la, Religión tradicional, Y ellos ni siquiera pasaron, Por el cristianismo, Entonces, No saben bien leer la Biblia, La Tanakh, Nosotros vamos a enseñar, Lo poco que sabemos, Aleluya, Ahora, David, Anótenlo como un resumen, David, Y, Sus seguidores, Fueron hacia el valle de Cedrón, Y luego, Al monte de los olivos, ¿De acuerdo? Ahora, Anoten el nombre, Usai, Con H, U, H, U, S, A, I, Usai, Se quedó como consejero, De la corte, ¿De acuerdo? Para contradecir, El consejo de Ahitofel, Lógico, Este acabó como Amán, Bueno, Entonces, Vamos a leer, El capítulo 15, ¿Están listos? ¿Listas? Omeinah. Aconteció después de esto, Que Absalón se hizo de carros y caballos, Y cincuenta hombres que corriesen delante de él, Y se levantaba a salón de mañana, Y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, Y a cualquiera que tenía pleito, Y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, Tu siervo es de una de las tribus de Israel, Entonces Absalón le decía, Mira, Tus palabras son buenas y justas, Más no tienes quien te oiga de parte del rey, Y decía Absalón, ¿Quién me pusiera por juez en la tierra, Para que viniesen a mí, Todos los que tienen pleito o negocio, Que yo les haría justicia? Y acontecía, Que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, Él extendía la mano y lo tomaba, Y lo besaba, De esta manera hacía con todos los israelitas, Que venían al rey a juicio, Y así robaba a Absalón, El corazón de los de Israel. Atención, Quegilot, Atención, Cuando llegue una persona, De aquí hemos tenido muchos casos, Llega, Que se quiere congregar, Me quiero congregar acá, Empieza a saludar a todos, Y a besar a todas las hermanas, Cuidado, Es un Jezabel, Ya lo tenemos por experiencia, Por eso se grabó hace mucho tiempo, Los tres audios de Espíritus de Jezabel, Lo que quieren es apartar a la gente del roe, Eso no falla, Eso ya lo tenemos comprobado, Al cabo de cuatro años, Aconteció que Absalón dijo al rey, Yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón, A pagar mi voto que he prometido a Yahweh, Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, Diciendo, Si Yahweh me hiciera volver a Yerushalayim, Yo serviría a Yahweh, Y el rey le dijo, Ve a Inshalom, Y él se levantó y fue a Hebrón, Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, Diciendo, Cuando oigáis el sonido de Shofar, Diréis, Absalón reina en Hebrón, Y fue con Absalón doscientos hombres de Yerushalayim, Convidados por él, Los cuales iban en su sencillez, Sin saber nada, Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, Llamó a Itofel Jilonita, Consejero de David, De su ciudad de Gilo, Y la conspiración se hizo poderosa, Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón, Y un mensajero vino a David, Diciendo, El corazón de todo Israel se va tras Absalón, Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Yerushalayim, Levantaos y huyamos, Porque no podremos escapar delante de Absalón, Daos prisa a partir, No sea que apresurándose él nos alcance, Y arroje el mal sobre nosotros, Y hiera la ciudad a filo de espada, Y los siervos del rey dijeron al rey, He aquí, Tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida, El rey entonces salió, Con toda su familia en pos de él, Y dejó el rey diez mujeres concubinas, Para que guardasen la casa, Salió pues el rey, Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, Y se detuvieron en un lugar distante, Y todos sus siervos pasaban a su lado, Con todos los ereteos y peleteos, Y todos los geteos, Seiscientos hombres que habían venido a pie desde Gad, Iban delante del rey, Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, Porque tú eres extranjero, Y desterrado también de tu lugar, Ayer viniste, Y he de hacer hoy, Que te muevas para ir con nosotros, En cuanto a mí, Yo iré a donde pueda ir, Tú vuélvete, Y haz volver a tus hermanos, Y Yahweh te muestre amor permanente y fidelidad, Y respondió Itai al rey diciendo, Vive Elohim y vive mi señor el rey, Que o para muerte o para vida, Donde mi señor el rey estuviera, Allí estará también tu siervo, Entonces David dijo a Itai, Ven pues y pasa, Y pasó Itai Geteo, Y todos sus hombres y toda su familia, Y todo el país lloró en altavoz, Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, Asimismo pasó el rey, Y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto, Y aquí también iba Asado, Y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Elohim, Y asentaron el arca del pacto de Elohim, Y subió a Abiatar, Después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad, Pero dijo el rey Asado, Vuelve el arca de Elohim a la ciudad, Si yo hallaré gracia ante los ojos de Yahweh, Él hará que vuelva, Y me dejará verla y a su miscán, Y si dijere, No me complazco en ti, Aquí estoy, Haga de mí lo que bien le pareciere, Dijo además el rey al cohenzado, ¿No eres tú el vidente? Vuelve en Shalom a la ciudad, Y con vosotros vuestros dos hijos, Aimaaz tu hijo, Y Yonatán hijo de Abiatar, Mirad, Yo me detendré en los vados del desierto, Hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso, Entonces Sadog y Abiatar volvieron el arca del ojín a Yerushalán, Y se quedaron allá, Y David subió la cuesta de los olivos, Y la subió llorando, Llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, También todo el pueblo que tenía consigo, Cubrió cada uno su cabeza, E iban llorando mientras subían, Con su talit, Con su talit iba cubierto, Y dieron aviso a David diciendo, A Itofel está, Y dieron aviso a David diciendo, A Itofel está entre los que conspiraron con Absalón, Entonces dijo David, Entorpece ahora Oyahué, El consejo de Aitofel, Cuando David llegó a la cumbre del monte, Para adorar allí al ojín, He aquí un sayarquita que le salió al encuentro, Rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, Y le dijo David, Si pasares conmigo, Me serás carga, Mas si volvieras a la ciudad, Y dijeras a Absalón, Rey, Yo seré tu siervo, Como hasta aquí he sido siervo de tu padre, Así seré ahora siervo tuyo, Entonces tú eras nulo, El consejo de Aitofel, No estarán allí contigo los cuanim, Sadog y Abiatar, Por tanto, Todo lo que oyeres en la casa del rey, Se lo comunicarás a los cuanim, Sadog y Abiatar, Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Aimaaz el de Sadog, Yonatán el de Abiatar, Por medio de ellos me enviaréis aviso, De todo lo que oyeréis, Así vino Usai, Amigo de David a la ciudad, Y Absalón entró en Yerushalayim, Aleluya, Bueno, Ahora, Anoten esto del capítulo 16, Amados Sajim, Solamente hay unas notas, Que les voy a dictar, Si meí, O se meí en otras versiones, Era cuestión de tiempo esperar, La venganza de Elohim, Solamente esperar la venganza de Elohim, En tiempo, pues, Vamos entonces hacia el capítulo 16, El capítulo 16, Omeinah, Y él vino para que beban los que se cansen en el desierto, Y dijo el rey, ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, He aquí, Él se ha quedado en Yerushalayim, Porque ha dicho, Hoy me devolverá la casa de Israel, El reino de mi padre, Entonces el rey dijo a Siba, He aquí, Sea tuyo lo que tiene Mefiboset, Y respondió Siba inclinándose, Rey señor mío, Hay ello gracia delante de ti, Y vino el rey, Entonces, aclaro esto, Perdón que interrumpa, Anoten esto, La pensión que tocaría a Mefiboset, Sería para Siba, La pensión que sería para Mefiboset, Sería para Siba, A ver, Vamos a leer entonces el verso 4, Amen, Entonces el rey dijo a Siba, He aquí, Sea tuyo lo que tiene Mefiboset, Y respondió Siba inclinándose, Rey señor mío, Hay ello gracia delante de ti, Y vino el rey David hasta Baurín, Y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, El cual se llamaba Simeí, hijo de Jera, Y salía maldiciendo, Y arrojando piedras contra David, Y contra todos los siervos del rey David, Y todo el pueblo, Y todos los hombres valientes, Estaban a su derecha y a su izquierda, Y decía Simeí maldiciéndole, Fuera, Fuera, Hombre sanguinario y perverso, Yahuete ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, En lugar del cual tú has reinado, Y Yahuete ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, Yete aquí sorprendido en tu maldad, Porque eres hombre sanguinario, Esta era una difamación total, Sabemos que todo esto era una mentira, Siga, Entonces Abisai, hijo de Sarbia, Dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, Y le quitaré la cabeza, Y el rey respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros, Hijo de Sarbia? Si él así maldice, Es porque Yahuete le ha dicho que maldiga a David, ¿Quién pues le dirá, ¿Por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, He aquí, Mi hijo que ha salido de mis entrañas, Acecha mi vida, ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejable que maldiga, Pues Yahuete se lo ha dicho, Aleluya, Qué tremenda lección, Entonces si te maldicen, Si me maldicen, Es porque el Eterno así lo permite, ¿De acuerdo? Pero después tienen su paga, Después tienen su paga, Sigue, Porque es el mismo Eterno que lo pone, Sigue, Quizá mirará Yahuete mi aflicción, Y me dará Yahuete bien por sus maldiciones de hoy, Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, Andando y maldiciendo, Y arrojando piedras delante de él, Y esparciendo polvo, Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, Llegaron fatigados y descansaron allí, Y Absalón y toda la gente suya, Los hombres de Israel, Entraron en Yerushalán, Y con él a Itofel, Aconteció luego, Que cuando Usai Arquita, amigo de David, Vino al encuentro de Absalón, Dijo Usai, Viva el rey, Viva el rey, Y Absalón dijo a Usai, ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón, No, Sino que de aquel que eligiera Yahweh, Y este pueblo, Y todos los varones de Israel, De aquel seré yo, Y con él me quedaré, ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, Así seré delante de ti, Entonces dijo Absalón a Itofel, Dad vuestro consejo, Sobre lo que debemos hacer, Y a Itofel dijo a Absalón, Llégate a las concubinas de tu padre, Que él dejó para guardar la casa, Y todo el pueblo de Israel oirá, Que te has hecho aborrecible a tu padre, Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo, Entonces pusieron para Absalón, Una tienda sobre el terrado, Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, Ante los ojos de todo Israel, Y el consejo que daba a Itofel en aquellos días, Era como si se consultase la palabra de Elohim, Así era todo consejo de Itofel, Tanto con David como con Absalón, Ahora seguimos con el 17, Entonces Itofel dijo a Absalón, Yo escogeré ahora doce mil hombres, Y me levantaré y seguiré a David esta noche, Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, Lo atemorizaré, Y todo el pueblo que está con él huirá, Y mataré al rey solo, Así haré volver a ti todo el pueblo, Pues tú buscas solamente la vida de un hombre, Y cuando ellos hayan vuelto, Todo el pueblo estará en Shalón, Este consejo pareció bien a Absalón, Y a todos los ancianos de Israel, Y dijo Absalón, Llamá también ahora a Usai Arquita, Para que así mismo oigamos lo que él dirá, Cuando Usai vino a Absalón, Le habló Absalón diciendo, Así ha dicho Itofel, ¿Seguiremos su consejo o no? Di tú, Entonces Usai dijo a Absalón, El consejo que ha dado esta vez a Itofel no es bueno, Y añadió Usai, Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, Y que están con amargura de ánimo, Como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros, Además, Tu padre es hombre de guerra, Y no pasará la noche con el pueblo, He aquí, Él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, Y si al principio cayeron algunos de los tuyos, Quienquiera que lo oyere dirá, El pueblo que sigue a Absalón han sido derrotados, Y aún el hombre valiente, Cuyo corazón sea como corazón de león, Desmayará por completo, Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, Y que los que están con él son esforzados, Aconsejo pues, Que todo Israel se junte a ti, Desde Dan hasta Beersheba, En multitud, Como la arena que está a la orilla del mar, Y que tú en persona vayas a la batalla, Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, Y caeremos sobre él, Como cuando el rocío cae sobre la tierra, Y ni uno dejaremos de él, Y de todos los que están con él, Y si se refugiaré en alguna ciudad, Todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, Y las arrastraremos hasta el arroyo, Hasta que no se encuentre allí ni una piedra, Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, El consejo de Usai, Arquita, Es mejor que el consejo de Aitofel, Porque Yahweh había ordenado que el acertado consejo de Aitofel, Se frustrara, Para que Yahweh hiciera venir el mal sobre Absalón, Aleluya, Siga, Dijo luego Usai a los cuanim, Sadog y Abiatar, Así y así aconsejo, Así y así aconsejó Aitofel a Absalón, Y a los ancianos de Israel, Y de esta manera aconsejé yo, Por tanto, Enviad inmediatamente y dad aviso a David, No te quedes esta noche en los vados del desierto, Sino pasa luego al jardín, Para que no sea destruido el rey, Y todo el pueblo que con él está, Y Yonatán y Aimaaz, Estaban junto a la fuente de Rogel, Y fue una criada y les avisó, Porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David, Pero fueron vistos por un joven, El cual se lo hizo saber a Absalón, Sin embargo, Los dos se dieron prisa a caminar, Y llegaron a casa de un hombre en Baurim, Que tenía en su patio un pozo, Dentro del cual se metieron, Y tomando a la mujer de la casa una manta, Le extendió sobre la boca del pozo, Y tendió sobre ella el granotrillado, Y nada se supo del asunto, Llegando luego los criados de Absalón, A la casa de la mujer le dijeron, ¿Dónde están Aimaaz y Yonatán? Y la mujer le respondió, Ya han pasado el vado de las aguas, Y como ellos los buscaron y no los hallaron, Volvieron a Yerushalayim, Después que se hubieron ido, Aquellos salieron del pozo, Y se fueron, Y dieron aviso al rey David, Diciéndole, Levantaos y daos prisa a pasar las aguas, Porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros, Entonces David se levantó, Y todo el pueblo que con él estaba, Y pasaron el jardín, Antes que amaneciese, Ni siquiera faltó uno que no pasase el jardín, Pero Aitofel, Viendo que no se había seguido con su consejo, Enalbardó su asno, Y se levantó y se fue a su ciudad, A su casa, a su ciudad, Y después de poner su casa en orden, Se ahorcó, Y así murió, Y fue sepultado en el sepulcro de su padre, Tremendo, Así acaban los malos y perversos, Que se meten con la obra de la vaca, ¿Sigue? Y David llegó a Mahanaim, Y Absalón pasó el jardín con toda la gente de Israel, Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército, En lugar de Joab, Amasa era hijo de un varón de Israel, Llamado Itra, El cual se había llegado a Abigail, Hija de Naaz, Hermana de Sarbia, Madre de Joab, Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galad, Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi hijo de Naaz, Derrabá de los hijos de Amón, Máquir hijo de Amiel de Lodebar, Y Barsilá y Galadita de Rogelín, Trajeron a David y al pueblo que estaba con él, Camas, Tazas, Vasijas de barro, Trigo, Cebada, Harina, Grano tostado, Habas, Lentejas, Garbanzos tostados, Miel, Mantequilla, Ovejas y quesos de vaca, Para que comiesen, Porque decían, El pueblo está hambriento y cansado, Y sediento en el desierto. Ahora aquí hay un nombre de un varón, Barsilay, Anótenlo, Barsilay, Él era ya viejo, Y era rico, Por eso pudieron tener toda esta provisión. Entonces vamos nada más tantito al capítulo 19, En el verso 32, Vamos para allá, 19, 32, Amados Ajim, Cuando lo tengan me dicen un homen, Ahora no hace tanto frío como hace ocho días, Y de todas maneras contestas igual, Por si se hace frío, Por si se hace calor, Si está lloviendo, Estás de malas, Estás triste, Estás amargado, Rencoroso, No perdonas, Qué terrible, O sea que el de Roma es lo mismo. ¿Cuántos hay acá? Aleluya, Con ánimo, A ver, El 32, El 19, Amén. Era Barsilay muy anciano, De 80 años, Y él había dado provisiones al rey, Cuando estaba en Majanahín, Porque era hombre muy rico. A ver, Todos, Amén. Este hombre fue bendecido, No cabe duda, ¿De acuerdo? Ahora vamos al capítulo 18. Bueno, Vamos a empezar a leer, Y después me necesito algunas cosas. A ver, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo, Y puso sobre ellos, Jefes de millares y jefes de centenas, Y envió David al pueblo, Una tercera parte, Bajo el mando de Joab, Una tercera parte, Bajo el mando de Abisai, Hijo de Sarbia, Hermano de Joab, Y una tercera parte, Al mando de Itaijeteo, Y dijo al rey al pueblo, Yo también saldré con vosotros, Mas el pueblo dijo, No saldrás, Porque si nosotros huyeremos, No harán caso de nosotros, Y aunque la mitad de nosotros muera, No harán caso de nosotros, Mas tú ahora, Vales tanto como diez mil de nosotros, Será pues, Mejor que tú nos ayudes, Mejor, Será pues, Mejor que tú, Nos des ayuda desde la ciudad, Entonces el rey les dijo, Yo haré lo que bien os parezca, Y se puso el rey, A la entrada de la puerta, Mientras salía todo el pueblo, De ciento en ciento, Y de mil en mil, Y el rey mandó a Joab, A Abisai y a Itai, Diciendo, Tratad benignamente, Por amor de mí, Al joven Absalón, Y todo el pueblo oyó, Cuando dio el rey, Orden acerca de Absalón, A todos los capitanes, Salió pues el pueblo, Al campo contra Israel, Y se libró la batalla, En el bosque de Efraín, Y ahí cayó el pueblo de Israel, Delante de los siervos de David, Y se hizo allí en aquel día, Una gran matanza, De veinte mil hombres, Tremendo, Tremendo, Anoten eso amados, Y ahí cayó el pueblo de Israel, Delante de los siervos de David, Y se hizo allí en aquel día, Una gran matanza, De veinte mil hombres, Es decir que a veces, Las actitudes de un solo hombre, Todas las consecuencias, Que pueden tener, De acuerdo, Entonces seamos conscientes, Somos miembros de una quejila, Aquí y allá, Cómo me comporto, Cómo te comportas, Tú cómo me comporto yo, Porque de un mal testimonio, De que no yo, Yo no ore, O no ayune, Lo suficiente, O no me postre, No interceda, Etcétera, Dependen muchas cosas, No estoy hablando nada más de mí, O sea, Estoy hablando de todos, Somos un cuerpo, Bendito es Yahshua Mashiach, O Menziga, Y la batalla se extendió por todo el país, Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día, Que los que destruyó la espada, Y se encontró Absalón con los siervos de David, E iba Absalón sobre un mulo, Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas, De una gran encina, Y se le enredó la cabeza en la encina, Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, Y el mulo en que iba pasó delante, Viéndolo uno, Ahora, esto es que ni siquiera el significado es que, Estaba en la nada, Eso significa, Porque dice, Entre el cielo y la tierra, Estaba en la nada, Anótalo como una, Cuando encontremos en la Tanakh, Fue real, Fue físicamente real, Estaba enredado en su cabello, Etcétera, Pero estaba en la nada, Entre el cielo y la tierra, Ni en el cielo ni en la tierra, Estaba en la nada, Eso significa, Y cuando dice, El verso 8, Y la batalla se extendió por todo el país, Y fueron más los que destruyó el bosque, Aquel día que los que destruyó la espada, Por golpes en los árboles, Por hambre, Por deshidratación, Por X cosas, A veces, Muchas veces, Alguien se ha lesionado, Y se desangra, Y sin que sea una espada, ¿De acuerdo? Sí, Entonces en la nada, Es el verso 9, Estaba en la nada, Sigue, ¿Ah? Viéndolo uno, Avisó a Joab diciendo, He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina, Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, Y viéndolo tú, ¿Por qué no le mataste, Luego allí, Echándole a tierra? Me hubiera placido, Darte diez ciclos de plata, Y un talabarte, El hombre dijo a Joab, Aunque me pesaras, Mil ciclos de plata, No extendería yo mi mano contra el hijo del rey, Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, Y a Abisai, Y a Itai diciendo, Mirad que ninguno toque al joven Absalón, Por otra parte, Habría yo hecho traición contra mi vida, Pues que al rey nada se le esconde, Y tú mismo estarías en contra, Y respondió Joab, No malgastaré mi tiempo contigo, Y tomando tres dardos en su mano, Los clavó en el corazón de Absalón, Quien estaba aún vivo en medio de la encina, Ahí pecó Joab, Ahí pecó Joab, Sigue, Y diez jóvenes escuderos de Joab, Rodearon e hirieron a Absalón, Y acabaron de matarle, Entonces Joab tocó el shofar, Y el pueblo se volvió de seguir a Israel, Porque Joab detuvo al pueblo, Tomando después a Absalón, Le echaron en un gran hoyo en el bosque, Y levantaron sobre él, Un montón muy grande de piedras, Y todo Israel huyó, Cada uno a su tienda, Y en vida, Absalón había tomado y erigido, Una columna, La cual estaba en el valle del rey, Porque había dicho, Yo no tengo hijo, Que conserve la memoria de mi nombre, Y llamó a aquella columna, Por su nombre, Y así se ha llamado, Columna de Absalón hasta hoy, Entonces Aimaaz, Hijo de Sadoc, Dijo, Correré ahora y daré al rey las nuevas, De que Yahweh ha defendido su causa, De la mano de sus enemigos, Respondió Joab, Hoy no llevarás las nuevas, Las llevarás otro día, No darás hoy la nueva, Porque el hijo del rey ha muerto, Y Joab dijo a un etíope, Ve tú, Y di al rey lo que has visto, Y el etíope hizo reverencia ante Joab, Y corrió, Entonces Aimaaz, Hijo de Sadoc, Volvió a decir a Joab, Sea como fuere, Yo correré ahora tras el etíope, Y Joab dijo, Hijo mío, ¿Para qué has de correr tú, Si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, Sea como fuere, Yo correré, Entonces le dijo, Corre, Corrió pues Aimaaz por el camino de la llanura, Y pasó delante del etíope, Y David estaba sentado entre las dos puertas, Y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, Y alzando sus ojos miró, Y vio a uno que corría solo, El atalaya dio luego voces, Y lo hizo saber al rey, Y el rey dijo, Si vienes solo, Buenas nuevas trae, En tanto que él venía acercándose, Vio el atalaya a otro que corría, Y dio voces al atalaya, Vio el atalaya a otro que corría, Y dio voces al atalaya al portero, Diciendo, He aquí otro hombre que corre solo, Y el rey dijo, Este también es mensajero, Y el atalaya volvió a decir, Me parece el correr del primero, Como el correr de Aimaaz, Hijo de Sado, Y respondió el rey, Ese es hombre de bien, Y viene con buenas nuevas, Entonces Aimaaz dijo en altavoz al rey, Shalom, Y se inclinó a tierra delante del rey, Y dijo, Bendito sea Yahweh el ojim tuyo, Que ha entregado a los hombres Que habían levantado sus manos Contra mi señor el rey, Y el rey dijo, El joven Absalón está bien, Y Aimaaz respondió, Vi yo un gran alboroto, Cuando envió Joab al siervo del rey, Y a mí tu siervo, Mas no sé qué era, Y el rey dijo, Pasa y ponte ahí, Y él pasó, Y se quedó de pie, Luego vino el etíope y dijo, Reciba nuevas mi señor el rey, Que hoy Yahweh, Ha defendido tu causa, De la mano de todos los que se habían levantado contra ti, El rey entonces dijo al etíope, El joven Absalón está bien, Y el etíope respondió, Como aquel joven, Sean los enemigos de mi señor el rey, Y todos los que se levanten, Contra ti para mal, Entonces el rey se turbó, Y subió a la sala de la puerta, Y lloró, Y yendo decía así, Hijo mío Absalón, Hijo mío, Hijo mío Absalón, Quién me diera que muriera yo, En lugar de ti Absalón, Hijo mío, Hijo mío, Cualquier novela, Queda corta, Como dicen varios sabios, Con todo lo que ocurrió, Y lo que sigue ocurriendo con Israel, Bendito es Yahweh, Verso 19, Vamos a, Por favor a ir, Pónganse meí o simeí, Y déjenme buscar esta cita, Amado Sahin, Bendito es el abacadús, Vamos a Primera de Reyes, Pero anoten lo primero, Primera de Reyes capítulo 2, Verso 8 y 9, Es que va, 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 Entrelazado todo, Si tienen Primera de Reyes 2, 8 y verso 9, Primera de Reyes 2, Verso 8 y 9, También tienes contigo, A Simeí hijo de Jera, Hijo de Benjamín, De Baurín, El cual me maldijo con una maldición fuerte, El día que yo iba a Mahanaín, Mas él mismo descendió a recibirme al jardín, Y yo le juré por Yahweh diciendo, Yo no te mataré a espada, Pero ahora no lo absorberás, Pues hombre sabio eres, Y sabes cómo debes hacer con él, Y harás descender sus canas, Con sangre al Seol, Tremendo, Ahí estuvo ya entonces la respuesta, Bueno, Ahora, Vamos por favor a 2 Samuel otra vez, 2 Samuel capítulo 19, Vamos para allá, Ahora, En este capítulo 19, Es muy importante recalcar algo, Amado Sahim, Entre, Anótenlo, Del verso 39, Al verso 43, En este capítulo 19, Del verso 39, Al verso 43, Anoten esto, Y ya se veía, Venir la división, Entre los dos reinos, Ahorita que lleguemos a la lectura, Entonces desde el verso 39, Al verso 43, De acuerdo, Ya se veía venir la división, Que iba a haber entre los dos reinos, Entonces, Vamos por favor, Déjenme ayudar tantito, A nuestro amado, Es, Segunda de Samuel 19, Dieron aviso a Joab, Si lo tienen, Y aquí el rey llora, Y hace duelo por Absalón, Y se volvió aquel día, La victoria en luto, Para todo el pueblo, Porque oyó decir al pueblo, Aquel día que el rey, Tenía dolor por su hijo, Y entró el pueblo aquel día, En la ciudad, Escondidamente como suele entrar a escondidas, El pueblo avergonzado, Que ha huido de la batalla, Mas el rey, Cubierto el rostro, Con su talit, Clamaba en alta voz, Hijo mío, Absalón, Absalón, Hijo mío, Hijo mío, Entonces Joab vino al rey, En la casa y dijo, Hoy has avergonzado, El rostro de todos tus siervos, Que hoy han librado tu vida, Y la vida de tus hijos, Y de tus hijas, Y la vida de tus mujeres, Y la vida de tus concubinas, Amando a los que te aborrecen, Y aborreciendo a los que te aman, Porque hoy has declarado, Que nada te importan, Tus príncipes y siervos, Pues hoy, Me has hecho ver claramente, Que si Absalón viviera, Aunque todos nosotros, Estuviéramos muertos, Entonces estarías contento, Levántate pues ahora, Y ve afuera, Y habla bondadosamente, A tus siervos, Porque juro por Yahweh, Que si no sales, No quedará ni un hombre contigo, Esta noche, Y esto te será peor, Que todos los males, Que te han sobrevenido, Desde tu juventud, Hasta ahora, Entonces se levantó el rey, Y se sentó a la puerta, Y fue dado aviso, A todo el pueblo, Diciendo, Aquí el rey, Está sentado a la puerta, Y vino todo el pueblo, Delante del rey, Pero Israel había huido, Cada uno a su tienda, Y todo el pueblo, Disputaba en todas las tribus, De Israel diciendo, El rey nos ha librado, De mano de nuestros enemigos, Y nos ha salvado, De manos de los filisteos, Y ahora, Ha huido del país, Por miedo de Absalón, Y Absalón, A quien habíamos, Ungido sobre nosotros, Ha muerto en la batalla, ¿Por qué pues, Estáis callados, Respecto de hacer volver al rey? Y el rey David, Envió, A los Juanín, Sadoc, Y Abiatar, Diciendo, Hablad a los ancianos de Judá, Y decirles, ¿Por qué seréis vosotros, Los postreros, En hacer volver al rey, A su casa? Cuando la palabra, De todo Israel, Ha venido al rey, Para hacer, Volver a su casa, A ver, Siriag 12, Vosotros sois mis hermanos, Mis huesos y mi carne sois, ¿Por qué pues, Seréis vosotros, Los postreros, En hacer volver al rey? Asimismo diréis a la masa, ¿No eres tú también, Hueso mío y carne mía? Así me haga el ojín, Y aún me añada, Si no fueres general del ejército, Delante de mí, Para siempre, En lugar de Joab. Así inclinó el corazón, De todos los varones de Judá, Como el de un solo hombre, Para que enviasen a decir al rey, Vuelve tú, Y todos tus siervos. Volvió pues el rey, Y vino hasta Yardén, Y Judá vino a Gilgal, Para recibir al rey, Y para hacerle pasar el jardín, Y Simeí, Hijo de Jera, Hijo de Benjamín, Que era de Baurín, Se dio prisa, Y descendió con los hombres de Judá, A recibir al rey David. Esto, 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 Miren, Me voy a detener tantito aquí, A ver, Otra vez el 16, Ah, me va a cuchar. Y Simeí, Hijo de Jera, Hijo de Benjamín, Que era de Baurín, Se dio prisa, Y descendió con los hombres de Judá, A recibir al rey David. Entonces, Toda la gente, Que de alguna manera, Ha vituperado, Etcétera, 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 Aquí o allá, Después, Cambian las cosas, Y entonces, Disimulan, Porque son hipócritas, Lógico, Lo que no son, O sea, Lo hacen muy bien, Son actores, Pero, De una u otra manera, El Eterno destapa el pecado, Y hay justicia, Bendito es Yahweh. Sigue con el 17, Ah, Con él venían mil nombres de Benjamín, Asimismo Siba, Criado de la casa de Saúl, Con sus quince hijos y sus veinte siervos, Los cuales pasaron el jardín delante del rey, Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, Y para hacer lo que a él le pareciera, Entonces, Y mi hijo de Jera se postró delante del rey, Cuando él hubo pasado el jardín, Y dijo al rey, No me culpe a mi señor de iniquidad, Ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo, El día en que mi señor el rey salió de Yerushalay, No los guarde el rey en su corazón, Porque yo tu siervo reconozco haber pecado, Y he venido hoy el primero de toda la casa de Yosef, Para descender a recibir a mi señor el rey, Respondió Abisai, Hijo de Sarbia, Y dijo, No ha de morir por esto Simeí, Que maldijo al ungido de Yahweh, David entonces dijo, ¿Qué tengo yo con vosotros, Hijos de Sarbia, Para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo, Que hoy soy rey sobre Israel, Y dijo el rey a Simeí, No morirás, Y el rey se lo juró, También Mefiboset, Hijo de Saúl, Descendió a recibir al rey, No había lavado sus pies, Ni había cortado su barba, Ni tampoco había lavado sus vestidos, Desde el día en que el rey salió, Hasta el día en que volvió en Shalom, Y luego que vino él a Yerushalayim, A recibir al rey, El rey le dijo, Mefiboset, ¿Por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey señor mío, Mi siervo me engañó, Pues tu siervo había dicho, Enalbárdame un asno, Y montaré en él, E iré al rey, Porque tu siervo escojo, Pero él ha calumniado a tu siervo, Delante de mi señor el rey, Mas mi señor el rey, Es como un malaj de Elohim, Haz pues lo que bien te parezca, Porque toda la casa de mi padre, Era digna de muerte, Delante de mi señor el rey, Y tú pusiste a tu siervo, Entre los convidados a tu mesa, ¿Qué derecho pues, Tengo aún para aclamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú, Y Siba, Os dividáis las tierras, Y Mefiboset dijo al rey, Deja que él las tome todas, Pues que mi señor el rey, Ha vuelto en Shalom a su casa, También Barcilay Galadita Descendió de Rogelín, También Barcilay Galadita Descendió de Rogelín, Y pasó al jardín con el rey, Para acompañarle al otro lado del jardín, Era Barcilay muy anciano, De ochenta años, Y él había dado provisiones al rey, Cuando estaba en Mahanaim, Porque era hombre muy rico, Y el rey dijo a Barcilay, Pasa conmigo, Y yo te sustentaré conmigo en Yerushalay, Mas Barcilay dijo al rey, ¿Cuántos años más habré de vivir, Para que yo suba con el rey a Yerushalay? De edad de ochenta años soy este día, ¿Podré distinguir entre lo que es agradable, Y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo, En lo que coma o beba? ¿Oirá más la voz de los cantores, Y de las cantoras? ¿Para qué pues, He de ser tu siervo, Una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo, Un poco más allá del jardín, Con el rey? ¿Por qué ha de dar el rey, Tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo, Y que muera en mi ciudad, Junto al sepulcro de mi padre, Y de mi madre, Mas sea aquí tu siervo Kimam, Que pase él con mi señor el rey, Y haz a él lo que bien te pareciere, Y el rey dijo, Pues que pase conmigo Kimam, Y yo haré con él como bien te parezca, Y todo lo que tú pidieres de mí, Yo lo haré, Atención entonces, Aquí vamos a leer del verso treinta y nueve, Al verso cuarenta y tres, ¿De acuerdo? Homenaj, Y todo el pueblo pasó el jardín, Y luego que el rey hubo también pasado, El rey besó a Marcilay y lo bendijo, Y él se volvió a su casa, El rey entonces pasó a Gilgal, Y con él pasó Kimam, Y todo el pueblo de Judá, Acompañaba al rey, Y también la mitad del pueblo de Israel, Y aquí todos los hombres de Israel, Vinieron al rey y le dijeron, ¿Por qué los hombres de Judá, Nuestros hermanos, Te han llevado, Y han hecho pasar el jardín, Al rey y a su familia, Y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá, Respondieron a todos los de Israel, Porque el rey es nuestro pariente, Mas, ¿Por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel, Y dijeron a los de Judá, Nosotros tenemos en el rey, Diez partes, Y en el mismo David, Más que vosotros, ¿Por qué pues, Nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros, Respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá, Fueron más violentas, Que los de los hombres de Israel. Entonces ahí está claramente, La división del reino ya, ¿De acuerdo? Ya se veía venir esto, Amados Sajim. Bueno, Ahora, Permítanme, Vamos, Vamos a anotar algo del capítulo 20, Vamos por favor, Capítulo 20, Anoten esto, Entonces ya, El rey volvió, El rey David volvió a Yerushalayim, Ahora, David, Anoten esto, Nunca volvió a tener relaciones sexuales, Con sus concubinas, David nunca volvió a tener relaciones sexuales, Con sus concubinas, Porque las había tomado Absalón, Anótalo tal cual, Después te va, Se había llegado a Absalón a ellas, Entonces el rey ya no, Volvió a tocarlas, Ahora, Amasa y Joab, Eran primos, Eran primos, ¿De acuerdo? Vamos a buscar, Primera de Crónicas, Vamos para allá, Amado Sáquín, Primera de Crónicas, Capítulo 2, Primera de Crónicas, Capítulo 2, Verso 16, Y 17, Eran hijos de dos, De las medias hermanas de David, Ahorita lo vamos a anotar, Entonces, Primera de Crónicas 2, 16, Sí, Y 17, Primera de Crónicas 2, 16 y 17, Este es uno de los libros, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Que tienen más nombres, Porque eso, Eso me hacía una pregunta, Unaj, Que si Bereshit tenía más nombres, Que era el libro que tenía más nombres, No, En realidad la respuesta, Es Primera de Crónicas, Y Segunda de Crónicas, Sobre todo Primera de Crónicas, Es donde encontramos más nombres, ¿De acuerdo? Y está bien así, Que pregunten, Y si no lo sé, Lo estudiamos, Lo investigamos juntos, Entonces, Primera de Crónicas 2, Todos 16 y 17, Omenaj, De los cuales Sarvia y Abigail, Fueron hermanas, Los hijos de Sarvia fueron tres, Abisai, Joab y Asael, Ahí está Joab, ¿De acuerdo? Y luego 17, Abigail dio a luz a Amasa, Ahí está, Cuyo padre fue Jeter Ismaelita, A ver todos, 16 y 17, Omen, A ver, Ya estás en Apocalipsis, A ver, Ahora vamos a Segunda de Samuel, Capítulo 12, Verso 10, Ya lo leímos, Entonces esto fue terrible, Porque el pecado del Melec David, Según la profecía de Natán, El profeta, Valga la redundancia, Alcanzaría toda su casa, Tremendo, Si, A ver, A ver, Vamos a leer, A ver, Segunda de Samuel 12, Verso 10, Omenaj, Por lo cual ahora, No se apartará jamás, De tu casa la espada, Por cuanto me menospreciaste, Y tomaste la mujer de Uriah Ceteo, Para que fuese tu mujer, A ver, El 10, Omen, Ahora, Pongan atención, Y ahorita si quieren lo anotan, No nada más la profecía era para sus hijos, Porque normalmente cuando se dice, Vendrá una maldición sobre los hijos, Bueno, Cuando el Eterno dice, Sobre la cuarta, Hasta la cuarta generación, Solamente corresponde a los hijos, Aquí la profecía es la casa, Y entonces está hablando, Más extensamente que los puros hijos, ¿Sí se entendió? Entonces anoten esto, La profecía era, Para, Vamos, El castigo vendría a la casa, Es decir, A los familiares, No nada más a la familia, Sino a los familiares, Más extensamente, ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces anoten esto, Amasa y Joab, Eran primos, Ya lo anotaron creo, ¿Verdad? Hijos, De dos, De las medias hermanas, De David, Ya lo leímos también en Primera de Crónicas, O de dos medias hermanas, Perdón, Para ser más, De David, ¿De acuerdo? Sí, Y entonces vamos a leer, A ver, Permítame tantito, Vamos a leer el capítulo 20, Y terminamos hasta ahí, Por el día de hoy, Entonces, Cuidado con pecar, Cuidado con pecar, Mucha gente, Guardó, Entre comillas, Las fiestas, Etcétera, Pesach, Hamatsa, Hasta Sukkot, Etcétera, Y ahorita ya apostataron, Y jajaja, Y jojojo, Y pornografía por internet, Y jajaja, Y no pasa nada, Y el rol está loco, Y me mandan a, A muchos lados, Groceramente, Etcétera, Etcétera, Al tiempo, Al tiempo, Al tiempo, Yo no maldigo a nadie, No maldecimos a nadie, No nací para eso, Pero lógico que, Todo trae una consecuencia, Y aquí, Qué consecuencias tan terribles, Bueno, Segunda de Samuel, Capítulo 20, Segunda de Samuel 20, Segunda de Samuel 20, Omega, Aconteció que se llamaba ahí, Un hombre perverso, Que se llamaba Seba, Hijo de Bikri, Hombre de Benjamín, El cual tocó el Shofar, Y dijo, No tenemos nosotros parte en David, Ni heredad con el hijo de Isaí, Cada uno a su tienda, De Israel, Así todos los hombres de Israel, Abandonaron a David, Siguiendo a Seba, Hijo de Bikri, Mas los de Judá, Siguieron a su rey, Desde el jardín, Hasta Jerusalén, Entonces aquí ya está, Más, Más marcada, Que iba a venir una división, De acuerdo, Sí, Sigue, Y luego que llegó David, A su casa en Jerusalén, Tomó el rey, Las diez mujeres concubinas, Que había dejado, Para guardar la casa, Y las puso en reclusión, Y les dio alimentos, Pero nunca más se llegó a ellas, Ya lo tienes anotado eso, Sigue, Sino que quedaron encerradas, Hasta que murieron, En viudez perfectua, Después dijo el rey a Masa, Convócame a los hombres de Judá, Para dentro de tres días, Y hállate tú también, Aquí presente, Fue pues a Masa, Para convocar a los de Judá, Pero se detuvo más del tiempo, Que le había sido señalado, Y dijo David a Abisai, Seba, Hijo de Bikri, Nos hará ahora más daño, Que Absalón, Toma pues, Tú los siervos de tu señor, Y ve tras él, No sea que haya para sí ciudades fortificadas, Y nos causó dificultad, Entonces salieron en pos de él, Los hombres de Joab, Y los ereteos y peleteos, Y todos los valientes, Salieron de Yerushalayim, Para ir tras Eba, Hijo de Bikri, Y estando ellos, Cerca de la piedra grande, Que estaba en Gabaón, Le salió a Masa al encuentro, Y Joab estaba sañido de su ropa, Y sobre ella, Tenía pegados sus lomos, El cinto, En una daga, En su vaina, Y estando ellos, Cerca de la piedra grande, Que estaba en Gabaón, Le salió a Masa al encuentro, Y Joab estaba sañido de su ropa, Y sobre ella, Tenía pegados sus lomos, El cinto, Con una daga en su vaina, La cual, Se le cayó, Cuando él avanzó, Entonces Joab dijo a Masa, ¿Te va bien hermano mío? Y tomó Joab, Con la diestra, La barba de Masa, Para besarlo, Y Masa, No se dio, Y Masa no se cuidó, De la daga, Que estaba en la mano de Joab, Y este le hirió con ella, En la quinta costilla, Y derramó sus entrañas por tierra, Y cayó muerto, Sin darle un segundo golpe, Después, Joab y su hermano Abisai, Fueron en persecución de Seba, Hijo de Bicri, Y uno de los hombres de Joab, Se paró junto a él, Diciendo, Cualquiera que ame a Joab y a David, Vaya en pos de Joab, Y Masa, Yacía revolcándose en su sangre, En mitad del camino, Y todo el que pasaba al verle, Se detenía, Y viendo aquel hombre, Que todo el pueblo separaba, Apartó a Masa del camino al campo, Y echó sobre él, Una vestidura, Luego que fue apartado del camino, Pasaron todos los que seguían a Joab, Para ir tras Seba, Hijo de Bicri, Y él pasó por todas las tribus de Israel, Hasta Bet Maca, Y todo Barim, Y se juntaron, Y lo siguieron también, Y vinieron y lo sitiaron en Abel Maca, Y pusieron baloarte contra la ciudad, Y quedó sitiada, Y todo el pueblo que estaba con Joab, Trabajaba para derribar la muralla, Entonces una mujer sabia, Dio voces en la ciudad diciendo, Oíd, oíd, Os ruego que digáis a Joab que ven acá, Para que yo hable con él, Cuando él se acercó a ella, Dijo a la mujer, Eres tú Joab, Y él respondió, Yo soy, Ella le dijo, Oye las palabras de tu sierva, Y él respondió, Oigo, Entonces volvió ella a hablar diciendo, Antiguamente solían decir, Quien preguntare, Pregunten a Abel, Y así concluían cualquier asunto, Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, Pero tú procuras destruir una ciudad, Que es madre en Israel, ¿Por qué destruyes la heredad de Yahweh? Joab respondió diciendo, Nunca tal, Nunca tal me acontezca, Que yo destruya ni deshaga, La cosa no es así, Mas un hombre del monte de Efraín, Que se llama Siba, Que se llama Siba, Hijo de Bikri, Ha levantado su mano contra el rey David, Entregada a ese solamente, Y mereda la ciudad, Y la mujer dijo a Joab, He aquí su cabeza te será arrojada desde el muro, La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, Y ellos cortaron la cabeza de Siba, Hijo de Bikri, Y se la trajeron a Joab, Y él tocó el shofar, Y se retiraron de la ciudad, Cada uno a su tienda, Y Joab se volvió al rey en Yerushalayim, Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, Y Benahía, Hijo de Joyada, Sobre los ereteos y peleteos, Y Adoram sobre los tributos, Josafat, Hijo de Ilú, Era el cronista, Siba era escriba, Y Sadog y Abetar, Juanim, Eira Jaireo, También fue Coen de David, Esto como ves, Cualquier novela, Cualquier cosa queda corta, Bendito es el abacador, Si el Eterno lo permite, Entonces en ocho días seguiremos el estudio, De este segundo libro de Samuel, Primeramente el Eterno en ocho días terminamos, Y este viernes nos vemos prontamente, A las seis de la tarde, Amado Sahin, Puntualmente, Perdón, Para el estudio de las cartas de Shaul, Vamos a seguir con segunda de Tessalonicenses, Y si el Eterno lo permite, Nos da tiempo, Empezaremos Primera de Corintios, Hay cosas muy interesantes, Y si el Eterno lo permite, En Shabbat, A las cuatro de la tarde, La Parashot de la semana, Que el Eterno te bendiga, Y te guarde, Nos vemos entonces en Shabbat, Shalom, Shalom.